Lamentable, lamentable tener un senador así, que viola todos los principios legales, viola el principio de la convivencia social. No podemos nosotros, por ser senador, atropellar a un oficial de policía, pegarle por la cabeza, patear a una patrullera, atropellar a una sede policial. Eso está mal, y está mal en serio. Pues yo quisiera saber qué pasa con alguien que haga exactamente eso en Estados Unidos, ¿verdad? Tampoco no podemos estar incitando al genocidio, a matar 100.000 brasileros, no sé, o 100.000, no sé qué es lo que dijo, ahora pero más o menos. 100.000 brasileros, tampoco se puede permitir. Nosotros somos un país hermano de muchos países y no podemos estar incitando a un genocidio. Solicitó además a la Cámara de Senadores sancionar la inconducta del senador. Yo creo que el Congreso tiene que tomar una medida disciplinaria muy fuerte, ¿verdad? Porque no es la primera vez que hace. Hablo del rollo, ¿cómo es? El rollo tráfico no es el rollo tráfico. Los camiones estaban legalmente con toda la documentación con los rollos. Yo le sugiero al senador Pacho Cuba que vaya a Campos Morumbí. Ahí sí hacen explotaciones irracionales y en la ilegalidad total. Ahí tiene que ir, ¿verdad? Nosotros nos ofrecemos para acompañarle y que él vaya y combata el rollo tráfico en los campos Morumbí o en la estancia Pindó. Yo le pediría al senador Cuba que tenga una postura como un senador. Él es representante de un pueblo y como representante de un pueblo tiene que mantener la cordura, la educación y siempre la defensa de los principios de la Constitución y las leyes.